Ya, al MC en la letra, PUSH, estudio producciones, Pepillo Music, ya, ya, píjese, ya. Escucho perros ladándome la oreja, los rapes del teclado los conozco entre cejas, cejas te critica y no has subido un tema en su vida. Se burlan en bajada pero alaban en su vida, escucho perros ladándome la oreja, los rapes del teclado los conozco entre cejas, cejas te critica y no has subido un tema en su vida. Se burlan en bajada pero alaban en su vida, le pongo micro hermano pienso cumplir mi sueño, vengo a comerme el mundo si no hacer el dueño. Ha dejado callado a los que nunca creyeron, a los que no son nada pero terminan con ego. He golpeado, he golpeado con mis temas a esos patanes, por su boca suelta más veneno que a la gran es lo que importa en esta vida. Es no mirar pa' atrás, siempre estar al lado de los que te quieren apoyar. Por eso que me gusta tu cultura, porque sin esto va voy salgando la basura. Prendo de poesía de respeto hacia los demás, y otros criticando sobre una red social. Ironía es criticar el futuro de otros, en tu vida propia no tendrás futuro propio. Y lo que antes se ponían solo a criticar, ahora están pidiendo un saludo por WhatsApp. Se burlan en bajada pero alaban en su vida. ¿Quieres criticarme? Entonces dame plata o te crees mi padre pa' venir con tus palabras Si acaso mío es tu superación, diría tu padre cuando vea tu computador Si quieres sumar no mires a otro en menos, solo estás por dentro echándote veneno Inhala, exhala, sale tu habitación, hay algo afuera que se llama sol Digo que nadie rompa ya mis sueños, menos una rata que critica el trabajo ajeno Yo gano peso y tu peso corporal, tu mueves la masa, yo la masa cerebral Es la diferencia entre tu y yo, yo no critico para sentirme mejor No te voy a mandar a chupar el miembro, solo critica cuando seas un ejemplo Escucho perros ladrándome la oreja, los retos del teclado los conozco entre cegas Deja te critica y no has subido un tema en su vida, se pulan en bajada pero alaban en su vida Yo hijo mora, escucho perros ladrándome la oreja, los rapes del teclado los conozco entre cegas Te critica y no ha subido un tema en su vida Se pula en embajada pero alaban en su vida Yo, yo Yo, que pillo music Yo, yo Yo Ale MC en la letra Que pillo music